¡Gracias! ¡Gracias! que estamos tratando de retirar por el motivo de dos miembros que quitan el sostén. Entonces nos prepara la Ibiza con más de clara para seguir. Sí, 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 más de clara para seguir. Y me gustaría decir que nosotros somos líderes de la campaña pero a mí de mi parte me está sumamente contento como líder de campaña de dirigir la campaña aquí junto con mi colega Diana Zuelos, Mayra Coffey con mi edosan que estábamos muy bien conmigo sumamente contento me está sumamente crecido en la erección del pueblo de Corazón no solamente que nos va a mantener el 12% pero nos va a ir delante también nos votó eso es algo importante nos va a ir atrás nos va a ir delante y nos votó y me gustaría que cuando manda clara para seguir entrar nosotros tenemos que cambiar y nosotros sigue funcionando pero el futuro de Corazón es algo importante y nuestro partido que también trabaja para futuros 10 países aquí. Muchas gracias que nos va a tirar una vista para contar con el ambiente van a tirar una vista para contar con el ambiente ustedes tienen ese demanda aquí en amor para estar en multitud y nos mira diferentes miembros que vienen aquí para sostener señor Charles Cooper nos mira aquí señor líder de demanda señor Charles Cooper Buenas noches 2 a 3 asientos no está sumamente contento y está pensé es más lágrima en mi cara teóricamente teóricamente pero ya ve que lastimamente de un combinación solo esta renta nos está agradeciendo el pueblo de Corzón para que se nos mande informe aquí si tiene alguna palabra para el pueblo de Corzón como te presenta en el CD para mostrar gratitud y logrote, por favor guau, no me dicen aquí y está lo cual como dice en el inicio de nuestra campaña lo cual como dice también en el momento de ir a votar la campaña está el pueblo que dice 40 horas que pone interés junto aquí demanda el pueblo y lo cual que puedo decir que tengo escucha el pueblo ha decidido y acaba el resultado no me cambia más llamas y la visa 5 asientos para el marzo 5 asientos por mano y 2 asientos para mano y ahora comenzamos la campaña nos dice si el pueblo aquí papia en dirección aquí votó por vira lomba así en el cine para el pueblo tengo por lo menos respetar el resultado del pueblo para cumplir con el pueblo que también nos que me ni tanque pueblo natura es una que aquí tienen tú es una que atras adoro tú es 29 candidatos tú es activista es tú es simpatizador es interpueblo que tú lo man es sostén para nos tienen dos asientos aquí y man yo ahora me tendencia aquí manda 6.630 pico votos voy a pasar ahora que probablemente nos lo pula 7.000 y quizás hasta llegan 8.000 depende es que están ligificando con un adelanto en la foto absoluto para mano que me han dicho que es orgulloso que y gracias al pueblo de Corzau para sostener la mano mano no es tan nervoso buen pueblo de Corzau es aquí está Charles Cooper líder político de Man nuestra live de Morgenster y Telecorzau en su multimedia está de informar vos de Turuki de Corzau de elección 2012 de es un álbum de un álbum de un ambiente de júbilo y júbilo me te quiero conseguir un razón para sobre el partido no apenas quizás no puede llegar uno sí me te quiero un prestación enorme un poco